¿Qué nos enseñamos, señor Romero? Esto, como pastores, caminar con el pueblo. Caminar con el pueblo de Dios, aprender de él. Bien lo decía él, con este pueblo no es difícil, sino que sea el pastor. Eso lo experimentamos todos, el Catenal, el Museo Gregorio, que está también aquí dentro de la veredicación. Y nosotros, en medio, nos decía el Papa, delante del pueblo, en medio y detrás del pueblo, para que nadie se quede. Que el Señor les bendiga y les dé su paz, y a todos los habitantes de aquí de esta zona, que el Señor me los proteja y custodie. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.